Audio Jungle Audio Jungle Ahora sí Bueno, de ahí... Renuncia y tú no quieres renunciar Pues ya habían como alejamientos Porque hay gente que le metió en la cabeza A la maestra Magali Que cómo era posible que mis votos recientes Como diputada No se los haya dado al proceso interno Y luego, pues Nos vamos a México Yo la acompaño Primero nos reunimos con el PRD Era Rosario Robles la presidenta En ese tiempo del PRD Magali siempre lo decía de chiste De que yo me impresioné Y que según... Bueno, sí me... Me sentí mal en las oficinas Este... Y luego de ahí nos fuimos a las oficinas de Dante Delgado Y Dante, pues obviamente En las oficinas La música, sus pinturas Como todo su ambiente, ¿no? Sí, 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 un místico Ahí estaba el licenciado Mario Ramírez Canul Y este... Y bueno, pues ahí se habló De que Magali pudiese... De que Magali abanderara En convergencia Pues la diputación, ¿no? Y pues aceptó Y ahí se dio ese cambio Entonces, pues todos trabajamos para eso No alcanzaron obviamente los números Y pues de ahí Como echar culpas un poco Fue como... ¿Pero tú la seguiste? Yo la seguí en todo eso ¿En convergencia todavía? Yo la seguí, sí Pero no renunciaste al PRI No, yo nunca renuncié al PRI Se dieron algunas situaciones Como que ya después de que Magali no gana Ella se alejó mucho de mí De hecho, alguna persona le dijo Porque en alguna ocasión Y lo digo No yo me salí de Colonos Ni de Magali Sino que pues todas estas intrigas Permearon Y alguna vez fui a Colonos Temprano Y mis papeles como diputada estaban afuera Algunas situaciones de esas Que te deja como... Que te marca, ¿no? De que dicen Bueno, pues aquí ya no te quieren